Si tengo algo que no puedo postergar. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¡Ay, Omar! ¡Bienvenido! Omar Fácil Avalle, exsecretario de Turismo, candidato a diputado. ¡Qué placer tenerte acá! Igualmente. ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso! ¡Ojitos celestes! ¡Qué buena pinta! ¿Cómo te sentís de estar en mi cama? Me siento muy nervioso. ¿Querés ponerme al cómodo o estás perfecto así? Sí, mejor me saco así. ¡Sacate el saco! ¡Buenísimo! Se saca todo Fácil Avalle, mirando. Ponete cómodo, querido. Decime, Omar, ya sé que vos estás casado con una de las empresarias más lindas, más monas de este país. Decime una cosa, tu mujer Lí Fácil Avalle es realmente espectacular, simpatiquísima. ¿Vos sos muy guardabosques? Muy guardabosques, como corresponde. Sí, muy, muy, muy. La seguís, la marcás muy desayunada. No, 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 no la marco mucho, pero tengo gran confianza, de todos modos. Pero, hay que cuidar la cosa de uno. No hago pressing, pero estoy ahí. Claro, pero estás ahí siempre presente, el hombre está, que se sienta la presión. No soy tipo, toqueme vos, yo estoy contra. Vos tocas y te quedás. Me parece bárbaro. Me dijeron que dormís abrazadito a tu mujer. Sí. ¿Me podés mostrar cómo? ¿Cómo? Ahora me pongo más nervioso. Sí, duermo, duermo normal. Pero, ¿cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Qué bueno, con razón tiene tres chicos. Decime, las palabras bonos y guardapolvos, ¿no te resultan simpáticas? No, para nada. ¿Por qué? Explícame. Bueno, primero te cuento una cosa que viene... Te voy a poner cómoda fácil porque tengo calor. De mi niñez. Sí, contame. Yo también. Una cosa que viene de mi niñez. Yo, vos sabés que fui a una escuela rural y tener un guardapolvo era muy difícil. Entonces, para mí el tema de que los chicos tengan su guardapolvo es fundamental. Me parece bárbaro. Ese es el tema más importante. Me parece bárbaro. Así que fuiste una escuelita rural. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde vivías? En Florencio Varela, en la zona rural, en el campo. Mirá vos, qué bueno. Y buenos recuerdos de tu niñez. Ah, maravilloso, sí. No hay nada más bonito que mirar los pájaros y mirar así la grandeza de la pampa. Entonces, es una maravilla. Me parece bárbaro. ¿Por qué hiciste esos afiches fácil? ¿No te hubiese beneficiado más hacerme un afiche a mí? Sí, a vos te haría un afiche realmente. Pero, bueno, ahora se demostró que yo no los hice. Ah, bueno. Vos sos el primero que dijo. A mí, acá, de a mí me mueve solamente el presidente. Si no, no me mueve nadie, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Pero te movieron o no te movieron? Me movieron, ¿sabés qué patada me dieron? ¿Pero por qué te movieron? Fue muy violento. No, bueno, me movieron. ¿Te dieron una patada? ¿A dónde, mi vida? Terrible, terrible en el decreto. Buenísimo. No, bueno, lo que pasa es que había una confusión, porque pensaban que los afiches los había hecho yo y yo, como no tenía por qué renunciar, porque entendía que como yo no los había hecho, no era culpable, no me parecía razonable que yo renunciara. Así que, bueno, me arrancaba. Vos te mantuviste en las turistas. Sí, porque además creía que había hecho una buena gestión como secretario de turismo y que creo que la hice. Así que me lo merecía, además, porque había trabajado mucho al lado del presidente y que había hecho mucho por la campaña del presidente. Entonces creía que no era correspondiente que me dijeran, bueno, usted se va porque se va, y nada más. Claro, una explicación lógica. No había, no había una explicación lógica. Entonces me negué a renunciar y me renunciaron. Y te renunciaron. Y te sentiste tocado el hombre. ¿Qué te parece? Debe ser duro, ¿no? Escúchame, ¿te gusta la carne? Me gusta, me encanta la carne. ¿Sí? Sí. ¿Qué parte de la carne te gusta? Y me gusta la nalga, por ejemplo, para pilanesas. Sí, me gusta el lomo. ¿Pechito? Pechito me encanta. Ay, qué divino. ¿Te dedicás a la carne solamente los fines de semana? Sí, sí, sí. A la carne, este, a la carne para comer, ¿no? Claro, claro. Claro, porque yo te voy a decir, Liz, ¿qué dice, pobre? Sí, Liz, pobre es una mártir, porque trabajo mucho en política, trabajo mucho. ¿Vos sabés que yo me dedico? Las minas. No me digas. Sí, yo vivo de las minas, sí. Mirá vos. Soy presidente de una compañía minera que se llama American Mining Corporation, entonces tengo varias minas y de eso vivo. Escúchame, vamos a hacer una experiencia telepática, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bueno, vos me mirás fijo. Es una experiencia que hacemos casi siempre. Un segundito y yo tengo que tratar de pensar, de darme cuenta de lo que vos en este momento estás pensando. Vos también, fácil. ¡Qué aburrido! Todo el mundo en este bloque piensa lo mismo. Decime, ¿vos no tenés que pedirle ya permiso al presidente para ir a Punta del Este? No, no le tengo que pedir más. Nunca le pedí permiso en realidad, porque siempre me pareció razonable ir. Y bueno, respecto a ese tema había una aclaración que yo ya hice, que estaba por invitación del ministro de Turismo del Uruguay, nada más. Ya. ¿Y ahora te levantás? Muy temprano, siete y media, a más tardar, siete y media ya estoy escuchando la radio, leyendo cinco o seis diarios. ¡Ay! ¿Existe esa hora para levantarse? ¡Ay, qué sacrificado! ¿Y qué haces cuando te levantás? Y me lavo los dientes y me tomo medio litro de agua y después... ¿Y no te olvidás de nada? Después de lavarte los dientes y te tomo antes, qué sé yo, no sé cómo viene la onda. ¿Para qué te tomás medio litro de agua? ¿Por qué es muy triste? Para hacer pipí. Agua, agua, para limpiarse, para limpiar los riñones, para limpiar la piel, uno queda divino. Es muy sano, sí, sí. Pero no te olvidás de nada, te gusta... Tengo la pinta que tengo, mirá cómo. O sea, pero vos sos mañanero, entonces, tenés un luz mañanero. Sí, sí, me gusta, a mí me gusta de mañana. ¿Te gusta de mañana? Bien temprano. ¿Y si estero, no? Sí, si estero no tengo tiempo para dormir la siesta, pero como yo soy criado en el campo, pues me gusta. Claro, me gusta como los del campo son una onda mañanero. Bueno, sí. Ahora, qué divino que antes de todo, lavada de vientos y medio litro de agua me dejó. No, está bien subiendo. Decime una cosa, ¿vos creés que el levante es una acción indispensable para acostarse? No necesariamente, porque también podés tener una buena billetera y listo, y se arregla todo. ¡Ay, fácil! Sí, pero por otros lados, por ejemplo, la seducción. ¿Por dónde pasa la seducción? Cuando la mirás a una mujer, ¿qué te conmueve de esa mujer? ¿Qué te gustan los ojos? No, me gusta fundamentalmente la inteligencia, que sea inteligente, pero también, por supuesto, que tenga un buen aspecto físico y que esté muy bien cuidada. Que sea una mujer que se cuide mucho. Sí, que nada descuido en su aspecto de persona. A las nenas, a las chicas, sobre todo jovencitas, que se ponen el pucho en el costado, que andan mal peinadas, o siempre con el jean. No, yo creo que no, la mujer se tiene que cuidar. Súper femenina, súper cuidada. Después se quejan que no consiguen novio, qué sé yo, bueno, también. Claro, está bien, está bien. O sea, tipo muñequita como Liz, que está siempre a cualquier hora que la ves, está impecable. Yo no sé cómo hace, pero si no... No sé, pero qué bueno. Yo de las siete y media ya está. ¿Ya está? A las siete y media, o sea, que vos te despertás y ella ya está esperando. No, no, no. Ya está esperando al mañanero con cierta alegría. Bueno, hay varias razones. Vos sabés que yo tengo 18 años más que ella. Ah. Así que me tengo que entrenar. Está bien, está barba. Por eso el medio litro de agua y lavarse los dientes. Sí, sí, ginseng también. Ah, ginseng. O sea, miren, para un mañanero así, entonces le decimos a la gente tu receta, porque tu mujer está brutal. Tienen tres chicos, se llevan maravilloso. O sea, ¿qué sería? Para el mañanero diario sería ginseng, cepillo de dientes y agua mineral. Esa es la dieta de Omar Fácil Avalli y le va brutal, así que por favor síganla. ¿Sos buen cocinero? Muy buen cocinero. Dale, fácil. ¿De verdad? Sí, cocino muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué comida preferís? Me gusta hacer de todo. ¿Comida sofisticada, comida de un belcucino, te gusta hacer asado, la cosa así? Sí, me gusta hacer asado. Hice un asado en casa, sí. Siempre hago comida, hago de todo. ¿Te gusta recibir? Me gusta recibir, siempre recibí. ¿Te gusta dar? Me respiro. No, me gusta recibir. Estamos hablando de anfitrío. Me gusta recibir gente en casa. Claro, por supuesto, sos casi un diplomático. Eso se necesita dar constantemente, recibir, dar, imagínate. Escuchame, vos estabas en el mesidor el día de la avispa del presi. Estaba, claro. ¿La viste a la avispa? No, a la avispa no. ¿Cómo era el aguijón? ¿Cómo se le clavó? Eso es una duda existencial. ¿Cómo era la avispa del presidente? Mirá, yo no la vi, pero parece que era una flor de avispa. No me diga. Por lo menos, eso es lo que pareció. Bueno, decime. Pero te quiero decir algo. Pero, espera, espera. ¿Qué querés, querido? Tengo una fantasía con vos. ¿Qué fantasía? Yo quiero que tengamos algo que nos tenga un poco en vilo durante una semana. A vos y a mí. Sí. Entonces, te quiero hacer un regalo como muestra de ese deseo que yo tengo. Bueno, mi vida. Te traje un número de lotería, un billete de lotería, que como ves, termina con 04, que es la cama. Ah, ¿y vos te querrías tener una buena cama conmigo? No, no, no. La cama es por tuya. Acá estamos. Ahora tenemos una buena cama. Claro, pero ya tenemos una buena cama, claro. Entonces, yo te voy a dar un billete con este número, el 04. Y yo me quedo uno para mí. Ah, ¿y? Y bueno, tenemos una ilusión durante una semana. Y si la semana que viene, este fin de semana, ganamos. Está perfecto. Hicimos algo bárbaro juntos. Me parece bárbaro. Muy bien. Y encima ganamos plata los dos. ¡Qué bueno! ¿No te parece... ¿No tenés uno que termine en 35? Pero de eso vengo bien. Bastante bien. Por eso del agua y todo. Decime una cosa. ¿Qué preferís, Bariloche o San Martín de los Andes? ¿O te quedás con el calorcito? No, me gusta Bariloche. Amo Bariloche y además tengo muchas cosas, muchos recuerdos de Bariloche. ¿Te produce alguna cosita, algún ruido en especial? Como por ejemplo, que tocar algún ruido que te crispe o que te provoque cositas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el ruido de una media de nylon. No, a mí la lana. Las camisas de lana me hacen una cosa en los días. ¿Una cosa que te... ¿Nada más? Y por ejemplo, una pierna con media de nylon, ¿te hace alguna...? Sí, me hace... ¿Por ahí me puede hacer alguna cosa? ¿Te hace alguna cosita? ¿Viste? Que ya vamos. Entonces, además del cepillo de dientes, el agua mineral y todo, la media de nylon. Esos son secretitos que debe tener Liz. Decime, ¿te molesta la forma de esta cama? No, me encanta. O sea que sos muy social. No, gracias. Esto es para compartir, realmente. Bueno, escuchemos una cosa. Yo quiero que vengas otra vez y me traigas el 35. Pero yo te quiero decir una cosa, Omar, porque resulta que siempre que viene gente a visitarme en la cama, yo le digo un secretito y resulta que acá... No, 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 no Gracias.